Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y continuamos con la guía de Final Fantasy IX. Tenéis el índice en la descripción, no aburrís, no hay nada. Y continuamos con el final de Alexandria, ya sí, ya sí, o sea, llevamos ya dos vídeos seguidos y quiero terminar Alexandria ya. Es que llevamos mucho tiempo para ser un pueblo la guerra que da. Así que nada, tenemos que ir, no sé si os acordáis donde estaban Freija y Amaranth peleándose, que no se llevan bien parece ser. Pues, hay que ir por allí. Y nos tenemos que subir en la góndola o lo que sea esto. ¿Vas al castillo? Sí. Pero ciérrame la puerta, ¿no? Que a lo mejor me caigo. Mira, mira, va de pie. Bueno, también va súper lento, ¿no? La barca esta. Pero bueno, da igual. A ver, aquí... Ah, que estaba bajada la otra también. O sea, la perspectiva es un poco rara, ¿eh? Pero bueno, da igual. Aquí hay dos objetos, hay uno aquí. Bueno, hay tres objetos. Este es Éter. En el otro lado. Ahí, que no lo encontraba. Hay alas de Fénix. Y detrás de la fuente... Hay Lapis Lazuli. Me suena recordar que Lapis Lazuli ya teníamos. Pero bueno, da igual, eso no es importante. Nos vamos hacia la izquierda para conseguir los dos últimos objetos de Alexandria. Nos vamos para la izquierda, para esta zona. Y aquí, a la derecha, hay otra, a la de Fénix. Nos vamos hacia la izquierda, sí. Y aquí arriba, hay otro estellacio, Leo. Que no sé cuántas llevamos, no sé si es el octavo o el noveno estellacio. La verdad es que no me acuerdo. Y ya está. Así que, por aquí ya no hay nada más. Así que, continuamos la historia. Hay que entrar al castillo de Alexandria por el... Por aquí ya está. En los dos lados no hay nada. Hay gente... Hay gente para hablar, pero muy poca. Y ya, no vale la pena. ¡Suéltame, bruto! ¡Ay! ¿Acaso no sabes tratar a una dama? Si sigues alborotando, irás a las mazmorras. ¿Qué pasa, Iko? Ah, Yitan. Oye, oye. Este tío me ha dicho que soy una bulliciosa, una alborotadora y una escandalosa. Tiene toda la razón. ¿Cómo? Repítelo, zoquete. No me gustan los críos. Calmaos, pequeña. ¿Cómo os llamáis? Yo, Eiko. Eiko Carol, de Madain Sari. Y sigue enfadado. ¿Madain Sari? Nunca había oído ese nombre. ¿No conoces Madain Sari? Verás, es un pueblo que... ¡Eh! Vosotros, basta de alborotar. El castillo no es lugar para vosotros. Señor Steiner. ¡Vaya, Don Vivi! ¡Cuánto tiempo sin vernos! Hemos venido a ver a Daga. ¿A la princesa? Está bien. Si lo pide Don Vivi, algo se hará. ¿Qué tirria le tiene Steiner a... A Yitan y a sus amigos? Menos a Vivi. Vosotros, esperad aquí, ¿entendido? Y Amaran, no sé qué pinta aquí. Si Amaran casi no conoce a la Daga, pero bueno. ¡Adelante, princesa! Va de... Va de... Sí, va vestida de... Con el traje de ese... No sé qué traje es. Amigos, gracias por venir. ¡Qué guapa estás, Daga! Oh, eh... Estás muy... Muy bonita. Realmente espléndida. Yitan, ¿no pensáis en decirle nada? No, ¿para qué? ¿Ya está bien, princesa? Yitan... Sí, vamos. ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Daga, ¿no podemos verte nunca más? Claro que sí. Pero me temo que ya no podré recorrer el mundo como hasta ahora. Nunca olvidaré las aventuras que he vivido con vosotros. Daga... Uff... Quería que siguiéramos sin dos rivales. ¿Rivales? ¿Qué cosas dices, Eiko? Ahora que me acuerdo, quiero darte algo. Tengamos dos gemas para cada una. Así nos mantendremos unidas como invocadoras. ¿Dos gemas para mí? Y dos para mí. Adiós, Eiko. ¡Qué salida tan lenta! No sé si lo he dicho alguna vez, pero me ponen muy nervioso las cosas lentas. Es que me pone muy nervioso. Necesito actividad. Yitan, ¿por qué no le has dicho nada a Daga? No he encontrado... Las palabras. ¿Qué queréis decir? No he encontrado palabras que fueran realmente mías. Pensaba decirle muchas cosas cuando la viera. Pero todo era mentira. No eran mis palabras. ¡Ánimo, Daga! Estamos contigo. Cuando tengas problemas, ven a hablar conmigo. Todo mentira. No es eso lo que quiero decirle. No es eso lo que quiero decirle. Está tocado el gitán, ¿eh? Está tocado. Parece que el gitán solo piensa en Daga. Ojalá no hubiera escrito aquella carta. Pobre gitán. Se le ve tan triste. ¿No habrá algo que pueda hacer por él? ¡Ah! Ese tonto de gitán. Tonto, tonto, tonto. ¡Zoquete! Ni se entera de lo que siento por él. Que me perdone, pero esta noche no lo veré. Tengo que irme de aquí antes de que llegue ese zoquete. ¿Qué tiene 10 años menos? ¿Qué tiene 6 años? ¿Pero cómo te puedes encarnar con uno de 16? Es mucha diferencia. Ah, viene alguien. ¿Será gitán? A esconderse. Son, eh... Marcus y Blanc. Compadre, aquí no hay nadie. ¿Habremos llegado demasiado temprano? Puede ser. ¿Pero quién diablos te ha escrito esa carta de amor? No sé, pero por la letra se nota que es un bombón. ¿Eso crees? Siempre dices que las mujeres están locas por ti, pero nunca te he visto con ninguna. Esa carta te ha caído en la cabeza cuando has venido a asmerar en el castillo, ¿no? Ya te lo he dicho. Seguramente a la muchacha le daba vergüenza dármela. Y te equivocas acerca de mi suerte con las mujeres. Ocurre que los hombres realmente atractivos... ¡Eh, compadre, viene alguien! Espera, que no he terminado... ¡Escondámonos! ¿Qué tío? Se le ha caído la carta otra vez. ¿La carta hace más viajes? De ahora en adelante habrá que redoblar la vigilancia. Vigilaré sin descanso día y noche, llueva, truene o haya sol. Sin novedad por la derecha. Sin novedad por la izquierda. ¿Eh? ¿Han tirado basura? No, es una carta. A ver... Cuando la luna cual pendiente adorne la noche, te estaré esperando en el embarcadero. ¡Caray! Es una carta de amor. ¿Quién la habrá escrito y para quién? No figura remitente ni destinatario. ¿Le habrá dejado a alguien aquí para que yo la recogiese? ¿Quién puede ser? Ahora, si os acordáis del capítulo anterior, Beatrix había visto la carta pensándose que era Steiner. ¡Steiner! Beatrix, ¿has sido tú? ¡Qué emoción! Esto es lo que se llama amor adulto. Compadre, shh, cállate y mira. Steiner, Beatrix. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Es como en el teatro. ¿No puedes quedarte callado? La escena es buenísima. ¡Achis! ¡Achis! Este siempre es todo notando, ¿eh? Increíble. ¡El jefe! ¡Uf! Lo ha arruinado todo. Mira el Marcus, como se pone la mano en la cabeza. Está fatal, ¿eh? Esta escena... Está fatal. ¿A dónde habrá ido el pillo de Chitán? ¿Quién sabe? Iré a buscarle. ¡Ay! Oye, ten más cuidado. No me hagas enfadar, que tengo un mal día. Pobre Vivi, que siempre le empujan. Con permiso. ¿No se encuentra aquí una niña de nombre Eiko? Ah. ¿Y cómo ha salido ese A? El señor de pinta seria. Oh, oh, oh. Me alegra verla vivaz como siempre. Claro, yo siempre estoy contenta. La verdad es que cuando pienso en Chitán me dan ganas de llorar. ¿Cómo dices, señorita? Nada, nada. Oye, ¿has venido a verme? Sí, sí. Ya me olvidaba. ¿Cómo me dijo que se llamaba su pueblo? Madain Sari. Eso es, Madain Sari. Quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. Vale, tú me ayudaste a escribir la carta. Ahora te ayudo yo. Pero este no es un buen lugar. Vamos a tu casa. ¿A mi casa, señorita? Está un poco lejos, en un lugar llamado Treno. ¿Treno? Suena misterioso. Me encanta conocer nuevos lugares. No importa que esté lejos. Iré con vosotros. En Treno hay una competición de cartas. Quiero probar suerte. ¿Una competición de cartas? ¡Qué divertido! Yo también quiero ir. Y yo... ¿Treno? ¿Por qué no? ¡Oh, oh! Parece que será un viaje animado. Son todos bienvenidos. Iremos juntos a Treno. Ahora iremos a Treno. Y haré como Alexandria. Separaré Treno en dos partes. Porque... Me da a mí que va a ser demasiado largo. Y he de decir una cosa. Al final del vídeo mostraré una curiosidad de un vídeo anterior. Que se me escapó. Porque de verdad es que es increíble. Cuando lo veáis... Veréis lo increíble... Los increíbles detalles que tiene este juego. O sea... Me asombra. Me asombra. Es que es lógico que se me haya escapado. Ya veréis por qué. Os lo explicaré al final de este vídeo. ¿Aún queda niebla? Parece el árbol lifa antes de despejarse la niebla. Pero creo que la niebla es más tenue que antes. Vosotros habéis detenido el flujo de la niebla. Pero como la enviaban por las raíces... ¿Qué? Aquí aún queda bastante. ¿Ese es el gargán? ¿Cómo se giran todos? ¿Nos ponemos en marcha? Sí, vamos. Venga. ¡A treno! A treno. Que hay bastantes cosas por hacer. Y sale una secuencia en tiempo actual obligatoria. Que es bufones sin luna. ¿Bufones? ¿Os suenan? Sí. Son Tony y Son. No hay nadie. Pífate. ¿Seguro? Páfate. Seguro. Pífate. Parece que es cierto. Páfate. Claro que sí. Pífate. ¿Y ahora qué? Páfate. Le pediríamos a Garnet que nos deje volver al castillo. Pífate. ¿Nos dejará? Páfate. Eso ya lo veremos. A esconderse. Pífate. Me encanta la música que ponen cuando aparece Tony y Son. Es que es buenísimo. Por aquí no hay nadie. Parece que no. Esto es todo lo que podemos hacer por Gitán. Vigilar y velar por la paz. Sí, así le quitamos preocupaciones a Gitán. La noche está demasiado tranquila. Hagamos otra ronda. Sí, compadre. Cuidado que os ven, Tony y Son. Uf, casi nos pillan. Pífate. ¿Y ahora qué? Páfate. ¿Qué pregunta? Pífate. ¿No ves que estas fieras están en Alexandria? A huir, pífate. ¿Qué fieras? Los de Tantalus. Bueno, aquí ese se te ha servido para saber de qué Tony y Son siguen ahí dando guerra. Están ahí molestando. Nunca pensé que se podría entrar a treno por aquí. Siento que el viaje haya sido tan incómodo. No es nada. Amaran, habla como si hubieras estado en treno. ¿Y tú has estado? ¿Yo? Yo conozco todo lugar donde haya chicas monas. ¿Puedo ir a dar un paseo? Te hablaré de Madain Sari más tarde. Por supuesto. No hay ningún apuro. No hay ningún apuro. Eso lo dice... Eso lo dice Zeta. El youtuber Zeta. Eso lo dice. No hay ningún apuro. Pero eso no se dice aquí. Que yo sepa. En España. A lo mejor sí, ¿eh? Pero no sé. Yo no lo escucho nunca, de verdad. Aquí esperas. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Yo? Tienes que acompañarme. Es la primera vez que vengo a esta ciudad. Creo que yo también iré. Necesito despejarme. Amaran, ¿tú qué vas a hacer? Qué tío más raro. Y no responde ni nada. A propósito. Hoy se cierra la inscripción para la competición de cartas. ¿Ah, sí? Entonces tengo que apresurarme. Yo también conozco el juego. Si puedo ayudar en algo. No soy tan malo como para que me tengan que ayudar. Buena suerte, entonces. Tenemos una secuencia en tiempo actual. Pero bueno, un momento, una cosa. Toto dice que quiere ayudar. Porque si vamos con él, dice... En la competición hay muchos jugadores fuertes. ¿Qué tal si juntas cartas primero jugando con gente de la ciudad? Si se queda con menos de cinco cartas, le facilitaré algunas. Por eso lo dice. Porque si aquí tenemos menos de cinco, pues nos dan. Pero, sinceramente... Entre las cartas que se consiguen normalmente. Y las cartas que nos dan los enemigos. Solo con las cartas que nos dan los enemigos es que tenemos que tener más de cinco seguro. Así que es muy difícil quedarse con menos de cinco. Y bueno, empezamos con las STAs. Que hay bastantes en esta ciudad. Así que vamos a darle. Es la primera STA de treno. En este vídeo... No sé cuánto llevo grabadas. Veinte minutos. Creo que sí. En este vídeo da tiempo a hacer todas las STAs de treno. Y creo que haré eso. Así que va. La primera es la lección de Eiko. Dime, ¿por qué...? ¿Por qué no me he quedado con Jitán? Sí. Aquellos dos son tan zonzos que tienen que estar solos para darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Aquí tenemos otro zonzo. Verás, Jitán está loco por Daga. Pero se hace el duro y entonces se pelean. ¿Entiendes? No mucho. Jitán se hace el duro hasta cuando está conmigo. Es un caso grave. Mira, mira. El estadio de las cartas. Ah, es... Espera. Se ha ido. Oye, creo que te conozco. ¿Eh? ¡Uy! Van a robar al pobre Bibi. Van a robar al pobre Bibi. Hay que salvarlo. ¡Corre! No, en realidad no. Es broma. Vale. Ahora vamos a hacer la historia reciente. Que es la segunda secuencia en el tiempo actual de treno. No esperaba volver a verte. Gracias por aquello. Es que no sé a qué se refiere. Lo he buscado, ¿eh? He buscado información sobre esto. Pero no sé a lo que se refiere Bibi. No fue nada. Por suerte, mi jefe es un buen tipo. Otro te hubiera dicho que no. Es que por mucho que lo piense... No sé a... No sigo sin saber a qué se refiere. Me sorprendió que un crío como tú quisiera viajar en el barco teatro. Vale, creo que ya sé a lo que se refiere. A ver si en este vídeo lo podemos saber. Jeje. ¿Qué tal la obra? ¿Era buena? Sí. ¿Y el jaleo que se armó después? ¿Saliste ileso? Sí, por suerte. Me alegro. Bueno, tengo que volver al trabajo. A propósito, tu casa está cerca de trenos, ¿verdad? Sí, pero... Deberías visitarla. Bueno, hasta luego. Mi abuelo ya no está ahí. Voy a visitar mi casa. Aquí hay dos opciones. Como no, como lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Una es... Sí, quiero echar un vistazo y no vale la pena. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia así importante, que digamos. Pero bueno, para enriquecer lo que es la historia, vamos a darle a... Sí, quiero echar un vistazo. Porque así explican más sobre la historia de Vivi. Dice... Ya que estoy en treno, daré una vuelta por casa. Vale, ahora seguimos bajando. Voy a hacer solo STAs en este vídeo. Y la competición de treno. Vale, ahora le damos a... A orillas del agua. ¿Qué es de Amaran? La STA. El paisaje de siempre. Bah, no he logrado engañarla, esa vieja ave. Tiene buenos ojos. Iré a probar suerte en otra parte. Se han atravesado, ¿eh? Lo habéis visto. Se han atravesado entre ellos. Eh, Gandullón, ¿qué se dice cuando atropellas a alguien? ¿Acaso no puedes hablar? ¿Sabes quién soy yo? Negativo. ¿Que no lo sabes? Pues lo lamentarás. Te he visto en alguna parte. ¿Eres Amaranth el rojo? ¿Qué hace? Hola, Amaranth. ¿Qué pasa? Aquel parecía tener miedo. Ya sé. Has estado asustando a gente más débil que tú. Mi abuelo decía que eso lo hacen solo los débiles. Ahora del sermón o cosa. Ah, mírale. Así que a Amaranth el rojo le gusta hacer de niñera. Ah, no señor. No he dicho nada. Adiós. Qué tío más raro. ¿A dónde vas, Amaranth? Qué tío más raro. Bueno, sí. La verdad es que Amaranth es un poco raro de personaje. Ahora lo que vamos a hacer es jugar a la primera competición de cartas. Vamos a inscribirnos. Porque creo que de momento ya no se pueden conseguir más STAs. Ay, por aquí no era. He de decir que todas las barajas que hay en Treno y en Aldea Dali. Porque ahora se puede volver a Aldea Dali. Son las mismas que la última vez. Así que no voy a hablar de las barajas. O sea, de los mazos de cada uno. Y aquí tenemos otra STA. Así que había otro. Que se trata de cosas ricas. Que ya sabemos de quién es. Es de... Es de... Cuina. Así que nada, vamos a darle. He comprado una estatua de Sagnar de tamaño real. ¡Expléndido! Debe ser algo... Imponente. Demasiado imponente. He tenido que agregar una sala a mi mansión para ponerla. ¡Ja, ja! Qué gracioso. No hay dinero que alcance. En casa pensamos poner un bégimo de adorno. No hay dinero que alcance. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ja, ja, ja! Son ricos hablando entre ellos. Vaya, la gente de la ciudad también tiene sus problemas. Yo pensaba que sabían divertirse mejor. ¡Cupopo! ¡Cupo! Oye, ¿qué estás haciendo? Hola, monada. Oye, que tienes seis años. ¡Que tienes seis años! ¿Qué haces? Ah, eres tú, el asustadizo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosas dices? Tengo nombre, ¿sabes? Cuatro brazos. Tampoco es un nombre para... Para presumir. ¿En qué andas, asustadizo? Si os acordáis, este tío es el Jack, el del callejón, el del principio del juego que te enseña a jugar a carta. Oye, ¿hablabas de diversiones? Sí, dicen que entre no hay muchas. Claro, te llevaré a un lugar guay que conozco. No, creo que pasaré sola. Eh, espera. Adición, no logro engatusar ni a una niña. La necesito de rehén para traer a Amara. Je, je, conseguí de la recompensa y seré famoso. Bueno, me voy. No, no, espera. ¿No quieres comer algo? ¿Comer algo? ¿Qué? Qué marrano más raro. Algo rico, monada. Entrena y manjares de todo tipo. Helados de trenina. Fideos con hierbas acuáticas. He oído hablar de cosas ricas, ñam, ñam. Sí, cosas ricas en cantidad. ¿Eh? ¡Queena! ¿Qué haces por aquí? He oído hablar de cosas ricas, ñam, ñam. ¿Quién eres tú? Quiero comer algo rico, ñam. ¿Por qué tengo que llevarte a ti? Oye, ¿por casualidad no seas compañera de Amaran? ¿La habrá encargado a Amaran que cuida a la niña? ¡Guau, piedad! Dame cosas ricas, ñam. ¡Qué gente más rara! Se le ha caído algo. ¡Razal de Quimera! O sea, es obligatorio hacer esta STA para conseguir este objeto. Porque hasta aquí es la única manera de conseguirlo. Que es un objeto para equiparse. Y nada, creo que ahora sí. Vamos a entrar. Hay que inscribirse aquí. Dice... No hay inscripciones para la competición de cartas. Si logras dos victorias, puedes desafiar al campeón. Si le ganas al campeón, recibirás un valioso premio. ¿Quién es el campeón? Alguien que juega muy bien, muchacho. ¿De verdad? Ya lo creo que sí. Dímelo ya, ¿quién es, eh? Verás... ¿Qué? ¿Una chica joven? ¿Con traje de marinero? ¿Quiero jugar con ella ya mismo? ¿Has visto? Inscríbete, pues. Vale. Que me pongan a cualquiera delante. Estás inscrito. Entra por esa puerta. El juego comenzará de inmediato. Vale. Pues... Vamos a hacer el primero. Y empezamos jugando contra Wake el delático. Este hombre, si miráis... Bueno, lo he dicho más de una vez. Pero bueno, al ser una competición y ser... Una competición de cartas obligatoria. Pues lo voy a decir. En la descripción tenéis un link. Donde hay una serie de mazos. Que tiene la gente. Y yo digo en los vídeos. Los mazos de cada uno. Este, en la primera ronda. Tiene el mazo número 61. No tiene cartas así muy especiales. Pero bueno. Están ahí. Tiene un pupurrí de cartas. No es como... Los mazos que normalmente tienen una especialización. Este no. Este tiene cartas de todo tipo. A ver. Las mejores cartas. La MU ha salido muy mal. Y esta, Yanni. Esta... Es que mira. Es buena. Tiene DP6B. O sea. De números. Es buenísima la carta. Pero no tiene flechas. Es que de verdad es mala suerte tengo. Y estas también las cartas... Muy flojas. Vamos a darle a Tomberi. Que tiene muchas flechas. Que es bueno. Es que de verdad que estoy teniendo mucha mala suerte con las cartas. Voy a darle a Shiba. A Dantarian. Que parece bueno también. La casa maldita. Mira voy a poner el troll. Es que de verdad. De verdad que... Que... Bueno. He visto... Estrategias. Del juego competitivo. De Tetra Master. Porque sacaron un juego de cartas. De... De... Físicas. Y hay gente que juega con cartas con pocas flechas. Porque claro. Es mucho más difícil que te hagan un combi. Pero no sé. A mi me gusta jugar con flechas. Así que... Bueno. Vamos a poner a este aquí. Aquí. Nos aseguramos que el boom va a ser nuestro. Si o si. Porque no nos pueden quitar al boom. Aquí. Vamos a poner... Como... Han empezado ellos. Lo que voy a hacer es dejar al Tomberi para el final. Así que... Vamos a poner... El castillo maldito. Que ataque a... A la... A esta. Que tiene muchas... Que tiene mucho poder. La casa maldita. Y ahora... Que puedo hacer... Es que es un poco lamentable. Las flechas de las cartas. Os sigo diciendo. Si pongo hasta aquí. Me estoy arriesgando muchísimo. ¿Me arriesgo o qué? Es que no quiero perder. ¿Qué tal? ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar el Tomberi para el final. Y lo voy a poner ahí. Así que voy a poner el Lantarian. Aquí. Vale. Ahora. Voy a coger algo... Al Bommuth. Perfecto. Vale. Ya está. Hemos ganado. Porque ahora pongo esta aquí. Cojo esas tres. Y ya está. Ya hemos ganado. Y voy a coger... Bueno. Es que al ser la primera competición de cartas. O sea. El primer rival. Y es bastante lamentable. Un poco las cartas que tiene. Voy a cogerle esta misma. La Ninfa. Es que da igual. Sinceramente. Vale. Hemos ganado. En una buena. Cuando estés listo para la segunda ronda. Entra y empezará. Chas. Pero. Ahora aparecen nuevas STAs. Así que vamos a hacer STAs. Tenemos. De vuelta a casa y recuerdos de juventud. Recuerdo. O sea. De vuelta en casa. Aparece. Aparece. Si decidimos. Que Vivi. Vaya a su casa. Si no decidimos que Vivi. Vaya a su casa. Aparece otra STA. Que se llama. El premio de hipo. Que sinceramente. Para el logro de las STAs. Da igual. Una u otra. Así que. Realmente no es importante la decisión. Para las STAs. Simplemente que. O veréis una. O la otra. Pero cuentan las dos. Como una. Porque es imposible ver las dos. En una misma partida. Como es lógico. O sea. Si con Vivi. Escoges. Que vaya a casa. Saldrá una. Y si no. O sea. Que va. De vuelta en casa. Y saldrá. Pues Vivi. Porque como ya os he dicho. Esta STA. Va. Relacionado con Vivi. Sigue igual. Recuerdo aquella vez. Que me caí de aquí. Al mirar hacia abajo. Que susto. Me pegó el abuelo. Aquí es donde vivía Vivi. Antes de empezar el juego. Desde entonces. Le tengo miedo a las alturas. Tiene mucho miedo el Vivi. De muchas cosas. Uf. Cuanto polvo. Es normal. Ha pasado tanto tiempo. Han pasado tantas cosas. Los cacharos de cocina. Están muy abandonados. Claro. Como los últimos días. Del abuelo no comía. Recuerdo lo que me decía. Vivi. He alcanzado la iluminación gastronómica. Comer sin comer. Ñam. Este es la. Es una. Es un Q. Como la cuina. Bueno. Era. Claro. Porque está muerto ahora. Ahora que lo pienso. El abuelo y cuina. Son clavaditos. Sí. Porque son de la misma raza. Básicamente. Ahora vamos a esperar. A que. Salga otra STA. Vale. Y vamos a recuerdos de juventud. Ya aparece Freija. Y. Y Amaran. Estabas aquí. Amaran. ¿Qué milagro veros ahí melancólico contemplando el agua? ¿Os sentís bien? Pensaba que eras una mujer más callada. Disculpad. Ha de ser la influencia de ya sabéis quién. ¿Has encontrado lo que buscabas? Buscaba pistas de Kuja. Dice que un tal King, dueño de esta mansión, en realidad es Kuja. Han visto a alguien que parecía a Kuja, pero... Pero nadie sabe si realmente es King. Parece que sabéis algo. El subastador puede daros alguna pista sobre la identidad de King. Lo dudo. ¿Y vos? Al parecer conocéis la ciudad. ¿Tenéis algo que buscar aquí? ¿Qué puede buscar un simple ex guardaespaldas? ¿Guardaespaldas? Era un trabajo aburrido. Hasta que apareció aquel. Y se va. Estoy hablando demasiado. No, esperad. ¿Te interesa conocer las torpezas juveniles de la gente? Aquí. Si queréis ver todas las STAs, tenéis que decirle sí, me interesa. Si decís perdón por preguntar, pues os saltaréis una STA. Así que es importante ponerle el sí, me interesa. Me interesa, hablad. Y no sé si aparece otra STA ahora. No, así que hay que avanzar. Hay que hacer otro combate de cartas. Así que vamos a entrar. Y tenemos la segunda rompa. Rival Cartona Bishop. Tengo que decir una cosa de esto. Cartona Bishop, como veis en el link de la descripción, es el mazo 62. ¿Qué aparece si hacéis que Vivi vuelva a su casa? Si decidís que Vivi no vuelva a casa, aparecerá Mario, que es el mazo número 63, que te trae una carta muy exclusiva, que solo se puede conseguir de dos maneras. Una es en esta subasta, o sea, en esta subasta no. En este torneo, haciendo lo que he dicho, haciendo que Vivi no vaya a su casa. Pero, además es más difícil de ganarle porque tiene cartas mejores. Pero, como se puede conseguir más adelante, pues he decidido que Vivi vaya a casa. Y nuestro rival ahora es Cartona Bishop, que es el mazo 62. He de decir que los mazos que aparecen en este torneo no vuelven a aparecer más adelante, solo aparecen aquí. Así que no hay otra oportunidad de luchar contra estos. Cartona Bishop, como veis en el link de la descripción, vuelve a tener como un pupurrí de cartas. No tiene nada así muy destacado, así que voy a poner la misma baraja de antes. Vale, pues empezamos. Vale, he empezado él. Me gusta que empiecen ellos porque es más fácil para mí, bajo mi punto de vista. A ver, aquí podemos poner... No sé qué hacer, eh. Voy a poner... Es que tiene mejor defensa este, ¿sabes? Voy a poner este aquí. Hostias. Puede ser valioso, eh, ese cofre. Voy a poner... Claro, es que para conseguir este... Hay que jugar con la psicología porque tú imagínate. Yo pongo esto aquí y en el caso de que gane... Eh, el rival pondrá una carta aquí y ya toda esta zona la tengo perdida. Entonces no puedo poner eso ahí. Tampoco puedo poner esto aquí porque pasará lo mismo. Me pondrá una carta aquí arriba y perderé toda esta zona. Y si la pongo aquí, lo mismo. Entonces, eh... Tengo que intentar conseguir el pájaro. Tengo que intentar conseguir el pájaro. Pero, bueno, yo creo que lo conseguiré porque es bastante probable. Vale, ha puesto una ahí. Entonces, ahora... Voy a coger a Shiva para poder conseguir toda esta zona fácilmente. Pero no es seguro, eh. O sea, puede fallar. Vale, no, no. Vale, ha ido bien. Eso también podía pasar. Pero bueno, eh... Lo que voy a hacer es luchar contra él. Vale, bien. Bien. Vale, hemos ganado, hemos ganado. Tenía miedo, eh. Tenía miedo porque... Ha puesto... El rival ha puesto cartas con muchas flechas. Y estaba... Estaba... Estaba con miedo. Pero bueno, hemos ganado. Y voy a coger... Esto... A ver, la segunda... La segunda batalla... Es un poquito más difícil que la primera. Pero no mucho. En cambio... Si decidís que Vivi no vaya a su casa... Se complica bastante, eh. Porque tiene cartas... Muy puñeteros. Voy a coger... Es que no voy a usar ninguna. Así que esta misma. El verminio este. Vale, una vez salimos de la segunda baraja. Dice, bueno. Enhorabuena cuando estés listo a la jugada final. Chas. Pero cuidado si pierdes... La vez salimos de la segunda baraja. La vez salimos, hay tres STAs. Aquí es importante tener cuidado. Porque si escoges la que no toca... La de visión en el agua desaparece. Así que... Hay que poner la primera visión en el agua. ¿Por qué me harán falta guiles para comer? A los guiles no hay quien les gane, ñam. Ah, veo manjares reflejados en el agua, ñam, ñam. Si me zambullo, ¿podré comer hasta hartarme, ñam? No, ¿qué digo? Si hago tal cosa me ahogaré. Pero tengo hambre, ñam. ¡Tengo hambre, ñam! ¡Oh, qué suicida! Debe de ser otro jugador de cartas que lo ha perdido todo. No deberían desperdiciar así la vida. Que en paz descanse. ¿Qué quiere decir? Que la gente cuando pierde en los torneos se tiran por ahí, madre mía. Es tan fatal. La queen a la primera, vamos. Vale, ahora podemos darle a... El camino mismo. Aquí da igual el orden. Le conocí en este mismo lugar. ¿A quién? Allí, ñam. ¿De modo que os conocíais de antes? Sí, aunque parece que él no me recuerda. Yo trabajaba de guardaespaldas en esta mansión. Me daba lo mismo ser ladrón o guardaespaldas con tal de contar rivales fuertes. ¡Al ladrón! Jeje, que me echen los galgos. ¿Qué haces? Déjame pasar. Al fin ha venido alguien a entretenerme un rato. ¿Tú eres el famoso gorila que ha contratado King? No sé si soy famoso, pero nadie me ha aguantado más de un minuto peleando. ¿Quieres intentarlo? Vaya, no eres más que un pobre camorrista. ¿Qué? Los camorristas son mi especialidad. No durarás ni un minuto. Vale, cuando quieras. ¿Dónde está el ladrón? Jeje, aquí vienen. No les hagas caso y pelea. ¿Qué dices? Si le he ganado. ¿Cómo? ¡Auxilio! Pasaba por aquí y ha salido este tío corriendo. Lo he mirado porque parecía un ladrón y me ha atacado. Pero si es un guardaespaldas de la mansión. Más sospechoso todavía. ¿Te parece que tiene cara de trabajar honradamente? Tienes razón. Nunca confiamos en él. Voy a buscar ayuda. Ocupaos de él mientras tanto. Recuerda, quien es fuerte de veras no alardea. ¿El halcón poderoso? ¿Cómo era? Esconde las pezuñas. Eso, eso. Bueno, hasta nunca. No, no podrás huir. Bah. Eh, alto ahí. No huyas. Y se va. Y se va. Y ya está. No me digáis que desde entonces... Sí, desde entonces mi cabeza tiene precio. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿De qué te ríes? Es... Es que... ¿Es tan ridículo? Déjame en paz. Perdonadme. Y gracias por haberme lo contado. No creas que le tengo tirria a aquel tío. Es que no entiendo que pierda el tiempo con sus compañeros en vez de mostrar su fuerza. Por eso quiero observarle. Encontrarse de nuevo... Era vuestro destino. Seguid el camino y tarde o temprano os encontraréis con otros caminantes. Eso me lo dijo hace años alguien que conocí. El idealismo es una virtud mientras nos lleve a la tumba. Vale, continuamos por aquí para la última S.T.A. de... ¿De treno? Ya le damos a presentimiento. Laico. Hola, hola. Hola, señorita. ¿Le ha gustado la ciudad? Más o menos. Barrunto, que prefiere el pueblo donde ha crecido. Barrunto. Sí, pero es divertido conocer gente. Hasta ahora he vivido solo con Moguris. ¿Solo con Moguris? ¿No hay más gente como usted con Cuerno? No, me he quedado yo sola. Ya veo. De modo que eres la única sobreviviente de los invocadores. ¿Por qué todo se da tanta importancia a mi cuerno y a los invocadores? No soy. Yo soy apenas un humilde investigador. Mi interés es puramente científico. ¿Ah, sí? A propósito, tú eres el tutor de Daga, ¿no es cierto? En efecto. Dime, ¿cómo se hace para ser femenina y delicada como ella? Jojo, de pequeña también la princesa era un barril de pólvora. ¿Entonces podré ser como ella? Desde luego. ¡Qué bien! Y Daga me ha dado una joya de princesa. ¿Una joya de princesa? Sí, yo ya tenía una. Daga me ha dado otra y ahora tenemos dos cada una. ¿Se refiere a las gemas ancestrales? Sí, Daga también las llamó así. Ajá, como lo pensaba, la gema desaparecida de los registros fue fraccionada. Y quedó un fragmento en Alexandria, otro en Lindblom, otro en Cleira. Y otro más fue llevado a Madensari por los invocadores. Pero, ¿por qué tuvieron que fraccionarla? ¿Qué habrá ocurrido hace 500 años? Vaya, lo he hecho de nuevo. Le ruego que me disculpe, cuando empiezo a cavilar me olvido del mundo. ¿Señorita Eiko? Mogu me llama. Le he dejado hablando con los Moguris de la ciudad, pero siento algo raro. Algo que no me gusta. Iré a ver qué le pasa. Vale, una vez he hecho todas las seteas de treno, pues ya nos podemos ir. No sé si os acordáis el camino, pero ahora hay que ir a la casa de Vivi, a la antigua casa de Vivi. Y no sé si os acordáis dónde está la casa de Vivi, pero está por esa dirección. Vamos a ir por allí para enseñaros una cosilla. Vale, estamos aquí a la caverna de Quan, que es el padre de, entre comillas, de Vivi. Y hay que buscar a Vivi, que está al final. Claro, esto solo aparece si decidís que Vivi vuelva a casa, lógicamente. Si no, no aparece. ¿Aquí había un objeto? No, por aquí no había nada. Encontramos a Vivi. ¿Qué haces aquí, Vivi? Hola, Gitán. ¿Cómo has encontrado este lugar? Eso tú. ¿Qué haces en esta cueva de mala muerte? Esta era mi casa. ¿Ah, sí? ¿Vivías cerca de treno? Sí, con el abuelo. Oye, Vivi, ¿y por qué vivías con tu abuelo? Un buen día... Vale, no era su padre, era su abuelo. Qué diferente. Tengo hambre, Ñam. No puedo seguir viviendo así, intentando pescar y comiendo solo bruma, Ñam, Ñam. Es difícil ser fiel al principio de que la comida equivale a la nada, Ñam. Eh, ha picado algo, Ñam. Pobre Vivi. ¿Eras tú? Sí, me pescó aquí. A lo mejor caí del barco volador que me transportaba. No creía que pudiera pescar nada en este mar de bruma, Ñam. No tengas miedo, muchacho, Ñam. Parece apetitoso, Ñam. ¿Y si me lo como, Ñam? Aunque todavía es muy pequeño. Joder, pobre Vivi, que se lo quería comer. El abuelo era muy bueno conmigo y se preocupaba mucho porque yo no crecía. Vamos, Jitán, no hay nada que hacer aquí. Sí, vamos. Y ya está. Quizá el reloj se paró hace poco, una semana antes del día que adaptamos a Laga. Pero es que sigo preguntándome lo mismo. ¿Cómo saben que... Que se paró justo ahí, tío? O sea, el juego ha pasado una semana solo. He de decir una cosa. Si venís aquí a hablar con Vivi antes de hacer la STA de vuelta en casa, la STA no aparece. Por eso es importante hacer el primer duelo de cartas del torneo de cartas antes de hablar aquí con Vivi. Es importante. Así que bueno, hechas todas las STAs, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, miro el logro de las STA, que deberíamos de tener un 81% si lo hemos hecho todas bien hasta ahora. Luego, un par de curiosidades. Si vamos al bar y hablamos con la mujer que hay aquí abajo, nos dice el rango de cazatesoros que tenemos. Lo más bajo es la E. Nosotros tenemos en este momento la categoría D. Y hay que llegar a S para un logro y para otras cosas que hay en el juego. Así que bueno, de momento vamos bien. Si hacéis todo lo que he hecho yo hasta ahora, deberíais tener el rango D. Y luego, una cosa que se me pasó por alto es que si miráis este cartel la primera vez que vamos a Treno, que vamos con Daga. Y miramos este cartel. Y pone que dan una recompensa a una persona de 100.000 guiles. Y si veis aquí en la imagen, es Amaranth. Aunque no lo parezca, es Amaranth. Pues si leemos el cartel con Daga, ahora vamos a ver un diálogo extra que pone Conozco esa cara. Le viene el cartel de Treno, ofrecen una gran recompensa por su cabeza. Y ahora vamos a ver la versión en la que no fuimos a leer el cartel. Y como veis, la Lani se pone a hacer un poco el tonto. No sé qué está haciendo ahí. Y ya está. Y el pelirrojo, Amaranth, sigue. Y la verdad es que me pareció curioso. Lo he dejado aquí porque se me escapó. Y es que es normal, este juego tiene muchísimos detalles. Y bueno, me voy a despedir mientras os dejo la STA de cuando Vivi no va a casa. Esta, sale esta STA o la de Vivi que está en casa. Sale una de las dos. Cualquiera de las dos sirve para tenerlas todas. Si os fijáis, Popota, que es el protagonista de esta STA, dice que tiene la carta de Nombrant. Dije que esa carta se puede conseguir de dos maneras en este videojuego. Una es aquí, haciendo que Vivi no vaya a casa y jugando con Popota en el torneo de treno. Y otras más adelante que ya os lo diré en su momento. Y veis el progreso de abajo a la derecha de los logros porque tuve un problema con una STA. Y bueno, de hecho, lo repetí. Y por eso tuve que repetir también el torneo de cartas. Así que si hay alguna carta que baila, que lo podéis detectar, pues es por eso. Porque tuve que repetirlo. Y lo voy a dejar aquí. Si te ha gustado, dadle me gusta. Suscribíos si queréis más guías como esta. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.